¿Qué rayos me das a mí? Te quiero llorar gritando Maldito será tu amor Como te estoy adorando ¡Ay cosita! ¡Qué suerte me cargó yo! Quisiera no haber nacido ¿A qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú vives feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el melocondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú vives feliz Que a mí que me lleve el diablo ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando? ¿Quién dice que ando gritando? Aunque me muero por tu amor Si sabes que ando tomando Que solo ando navegando Entre copas y licor Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Aquí ando estás contando Que ya te perdí Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo Que el viento arrastró Yo sé que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Juntito de aquel nopal Sentiste que te besaba Ya luego que te espirabas Empezaste a llorar Ya luego que te espirabas Empezaste a llorar Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo Que el viento arrastró Hay que dar un gran éxito Para toda la gente bonita Que ya presenta Señor y compañeros Muitas mulheres 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 Gracias por ver el video